Cantante de la agrupación Hermanos Guerrero falleció luego de ser asaltada junto a sus compañeros en Bagua. Veamos. La cumbia está de luto. Talía Manrique Castillo, vocalista de la orquesta Hermanos Guerrero, de Chiclayo, falleció la mañana de este domingo en manos de la delincuencia. Luego de que regresando de una presentación, ella y todo su equipo de trabajo fueran víctimas de un asalto. Esta orquesta lleva aproximadamente dos meses desde su lanzamiento y desde entonces viene teniendo presentaciones en diferentes partes del Perú. Es así como llegaron al aniversario número 44 de una institución educativa en el centro poblado San Martín de Porres, en Bagua Grande, Amazonas. El evento terminó a las 3 de la mañana aproximadamente. Tras esto emprendieron su regreso, pero en plena carretera fueron interceptados por al menos 6 delincuentes encapuchados, quienes provistos de armas de fuego obligaron al conductor a detenerse para llevarse dinero en efectivo, celulares y todos los instrumentos musicales. No nos dejaron ver. ¿No le dejaron ver? Sí, porque decían que si voltearon a mirar, se estaban tirando balas. ¿Ustedes estaban tiradas en el piso? Estaban tiradas en el piso. Lamentablemente el señor subió al bus y ahí fue donde regresó los disparos. Y es ahí donde la caída mi compañera. En medio del caos y el grito de las víctimas, los criminales realizaron varios disparos al aire, provocando que uno de ellos impacte contra Thalía Manrique. Pese a que fue llevada al centro de salud más cercano, no resistió y falleció. Thalía Manrique tenía 27 años y dejó un menor de 9 años en orfandad. Era un gran joven que tenía mucho, mucho por delante, mucho por vivir. Tenía un gran talento. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su preferencia cada domingo. Se quedan con nuestros amigos de Teledeportes que van a analizar el campeonato de universitario a las 7 y 50 de la noche. Los reportajes que marcan la agenda de la semana en Panorama. Gracias.